buenas buenas gente linda cómo están todo bien mi nombre es gonzalo sosa y estamos aquí un día más en purifacto setas purifacto el dragon ball fighter la guarda de m5 o como lo tengo instalado yo revivir files combat verdad como siempre en la descripción del vídeo dejar el índice carajo en mis redes sociales códigos grupo de whatsapp mi canal de twitch cualquier duda comentario sugerencia crítica constructiva obviamente bienvenidos a la caja de comentarios de youtube siempre te voy a responder siempre que no esté en directo en youtube o estremeando de noche en twitch si te gusta este tipo de contenido y para mejorar el algoritmo de youtube por favor dale un buen like suscribirte y campanita con la opción toda recuerda que todos los días son contenidos diarios tanto de este como de otros juegos y si puedes comentar si también me estás ayudando porque gracias a eso y mejorando el algoritmo de youtube podemos llegar a más personas y traer más personas a este juego a nuestro grupo de whatsapp y a nuestro canal verdad yo creo que es un canal y canal y un me gusta tampoco es tan difícil es un milésima de segundo que le des un like y ya está y de paso eso también me está motivando a mí a seguir trayendo más contenido a diario verdad desde ya muchísimas gracias con ustedes de verdad estoy muy muy agradecido con ustedes también recuerden que hay una lista de reproducción en mi canal que se llama purifacto seta que vas a encontrar vídeo review personaje cual lo devaluamos los traducimos damos consejos etcétera también como se dice vas a encontrar vídeos tutoriales para los nuevos vídeos reacción de cuentas nuestros escultores nuestro canal y vídeos gameplay desde el día uno hasta el día dos numerosos ordenados en horario cronológico mostrando el progreso de la cuenta y siempre explicó los eventos y aconsejo si el evento vale la pena o no también por último lo menos importante recuerden que de lunes a viernes hago directos en youtube de lunes a viernes entre las nueve y las diez de la mañana si no llego a ser en directo a esa hora en youtube de lunes a viernes es porque me salió algún contratiempo muy inesperado o problemas de salud que por lo general la verdad que me enfermo bastante fácil no te lo voy a negar pero bueno por lo general es fiebre y cosas así pero bueno ya no pasa nada no quiero andar indagando mucho en ese tema sinceramente escuadarena aunque vamos a inscribirnos bueno por acá a ver por cierto si me ven hablando con alguien porque estamos en directo ok en youtube en directo lo cual ustedes también están más que invitados no para un parámbata no 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 vamos a esperar que creen un mejor equipo que ese ese equipo que estaba la verdad apestapa para los que están en el directo gente y no les interese este juego recuerden que pueden retroceder el directo lo repito por las dudas pueden retroceder el directo porque ya jugamos en super saga zeta y el legendario hero revolution y después de este juego va al digital genesis final chapter que es como este juego pero de digimon verdad te digo por las dudas bien algún consejo para purifighter zeta es que soy nuevo mira mi primer consejo y te puede parecer tonto pero no lo hago para tener más como se dice más visualización en mi vídeo pero te puede parecer tonto pero mi primer consejo es que vayas a ver los vídeos tutoriales de mi canal vas a mi canal lista de reproducción purifighter zeta y pega los vídeos tutoriales ese es mi primer consejo si me preguntas por qué primero que nada no sé si hay algún otro youtuber que haya subido tutoriales de este juego en español así yo te explico todo ahí y no cometen ningún error como me pasó a mí que gasté recursos al santo cohete y podría tener mi cuenta al doble de fuerte si no fuera que cometí todos esos errores ese es mi primer consejo que mire los tutoriales primero mi segundo consejo juega los personajes que tengas al principio y gastas tus diamantes solamente y solamente en guerreros triple s que tengo una tier list que te muestra cuáles son los personajes triple s gasta sólo en esos personajes en ventos convocar también intenta conseguir convocar que son las más rotas del juego lo que hay junto con los ninjas perdón con los guerreros s&p que significa sparking verdad los s&p los guerreros s&p que sí sparking y convocar en los más rotos del juego entonces esos eventos siempre te van a valer la pena a ti gastar tus diamantes en eso o sea que tienes que gastar tus diamantes muy sabiamente en los eventos correctos si te unes a mi grupo de whatsapp francesco que calculo que ya estás nos puedes preguntar ahí y nos preguntan este evento vale la pena yo que soy nuevo y nosotros te ayudamos ahí y también me puedes preguntar por privado ahí me puedes preguntar por privado si vale la pena o no el evento yo te ayudo con eso también concéntrate en el principio en tranqs cuando lo tengas no lo cambies por nada el mundo al tranqs consiguete y los guerreros que vayas consiguiendo utiliza los de transición y sube sólo esos guerreros porque necesitas ahorrar diamantes muy bueno a menos que metas dinero en el juego verdad necesitas ahorrar diamantes para los guerreros triple s convocar y s&p verdad entonces si tú no ahorras nunca vas a conseguir nada de eso si quieres conseguir los guerreros como yo triple s así s&p y convocar he tenido mala suerte por eso no tengo porque he tenido mala suerte no significa que no lo haya intentado pero he tenido mala suerte tienes que ahorrar muchos diamantes como yo y tirar en los eventos correctos ok ese es un muy buen consejo que te doy otro consejo que te puedo dar medio rápido tú aquí en wheel assistance a ver si me deja en wheel assistance hasta una cuenta secundaria jugar a no sé 10 15 minutos igual y autodonate fragmentos de los guerreros que sean buenos por así decirlo pero mi mejor consejo es con la cuenta secundaria junta diamantes solamente solamente y gasta en s&p y convocar no en otro más s&p y convocar y nada más así cosa que todos los diamantes que juntas en esa cuenta secundaria puedes sacar suficientemente suficientemente fragmentos para poder autodonarte de los parámetros que realmente valga la pena porque porque sólo te puedes pasar un fragmento de agua que de arma y de guerrero por día sólo uno entonces mi consejo es ya que es sólo uno que sean que los que vayan a la pena y son los s&p y a convocar ok después de otro consejo que te puedo dar si se me ocurre alguno con otro consejo te lo doy obviamente en clan intenta unirte el mejor clan el número uno de tu servidor no sé siempre preguntan en el tema de los eventos siempre pregúntanos si vale la pena o no porque hay muchos eventos de porquería literal en este juego que nunca va a valer la pena así que únete al grupo de whatsapp o simplemente no sé busca mi número de whatsapp o agrega alguna de mis redes sociales y me preguntas a mí porque hay muchos eventos que son una porquería literal así que no sé qué otro consejo te puedo dar la verdad si se me ocurre algún otro te lo doy pero si tienes dudas de juego puedes preguntar acá en el directo pero mi mejor consejo también siempre va a ser que vea los tutoriales real porque te digo que vea los tutoriales porque puedes ver en el juego mismo en el juego mismo cuando yo lo explico te muestro todo y si yo te lo digo acá hablando o escribiéndote tú capaz que ni siquiera sabes de lo que estoy hablando o no sabes de lo que estoy hablando donde está ubicado entonces mi consejo aparte son vídeos cortos encima los tutoriales tampoco que vas a perder una gran cantidad de tiempo no no se me ocurre otro consejo cualquier cosa pregunta dale bueno seguimos si querés si querés guarino guarine guarino guarino mi monumento guarino si querés gente le molesta que cante en mi canal de twitch paso cantando pero es que me sale me sale solo y no me do cuenta cuando canto espero que no les moleste la verdad me encanta cantar lo que pasa o sea no es que ya estudiado música o tener una banda simplemente me encanta cantar nada más que eso te sirvieron de algo los tips los consejos francesco y si tienes alguna otra pregunta pregunta que ya que estamos en directo aunque esto esto estoy grabando para youtube igual como se dice igual te voy a responder lo mismo va para los demás pueden preguntar si quieren no subirás rice of giro no bro como le digo a los demás estuve tres días sin luz lo sano tuve tres días sin luz y no pude jugar eso durante esos tres días a ningún juego de mi canal y en la mayoría no pasa nada pero justo en el rice of giro al perder tres días ya no podía competir en mi servidor cuando volví no podía competir tres días sin jugar no podía competir dime tú tú seguiría jugando un juego que necesita ser activo todos los días y si por tres días no puede jugar seguiría jugándolo porque la verdad que yo me desmotivé ojo quiero aclarar algo cuando me preguntan sobre ese juego yo siempre lo recomiendo y siempre respondo preguntas de ese juego porque tengo gente en el grupo de whatsapp que lo sigue jugando en el cual les ayudamos a los que juegan ese juego los ayudamos con dudas verdad pero no no lo voy a seguir jugando por el simple hecho de que perdí tres días y no lo podía jugar más así que te pido mil disculpas lo sano no lo voy a seguir jugando la verdad tenía el motivo si me quieres creer genial sino bueno no pasa nada volví qué pasó nada nada está hablando nomás hablando rico nomás acá re tranquilo la gente te pido mil disculpas lo sano lo tuve que dejar te di el motivo porque lo dejé si me quieres creer genial si no me quieres creer no te culpo la verdad no te culpo pero cuando me preguntan juegos que recomiendes siempre siempre y lo puedes ver en el grupo de whatsapp de hecho siempre lo recomiendo ese juego porque porque puedes conseguir gratis totalmente gratis gratis lo puedes conseguir y el juego está muy bueno también la verdad la gente se llama apocalíptico razo giro y es un juego que recomiendo 10 de 10 hola charles cómo estás todo bien 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 acá jugando un ratito como siempre jugando un ratito gente un consejo medio rápido de esto en la décima tirada de esto te han garantizado el premio este de acá por ejemplo este raro de acá te lo digo por las dudas yo no voy a participar porque porque no quiero no siempre como eso prefiero esperar no es un mal evento aclaro por las dudas y hay buenas recompensas can exchange hay muy buenas recompensas como muletos por ejemplo no voy a participar igual porque como se dice quiero esperarme eventos de convocar y sp nada más que eso esos son los únicos eventos que voy a esperar estoy bastante bien con mi formación y no estoy desesperado para ese evento la verdad así que vamos a esperar eso lo que sí necesito son amuletos la verdad y tendría que estar participando en ese evento por amuletos pero pero nada nada no voy a participar no voy a participar no es un mal evento digo por las dudas y lo que lo recomiendo si lo recomiendo sobre todo por el tema de los amuletos yo los amuletos los voy a dejar para un futuro cuando tenga los guerreros que quiero y tenga una o dos convocar bueno ahí voy a dedicar al tema de los amuletos los amuletos es una de las cosas más rotas que hay en este juego le digo por la duda literalmente los amuletos es un antes y un después así no más le digo hola aaron cómo estás todo bien muchas gracias por pasarte un ratito por el directo tranquilo simplemente es que lo estoy jugando y quería saber dale dale lo sano cualquier cosa en nuestro grupo guasa te podemos ayudar con ese juego con el código que dieron hoy alcancé 44 49k de oro falta hoy se consigue 50k ojo rico está rico es está bien ricachones no lo estoy diciendo no se vayan a malinterpretar estoy diciendo que tienen bastante oro buen día aaron qué evento es el que más quieres que haya en este juego el que más quiero es convocar porque no tengo ninguna convocar y eventos de cp aaron eventos de cp que más quiero por cierto aaron tiene tiene como se dice canal de youtube que también sube contenido de este juego aaron si te animas a pasar tu canal de youtube ahí en el chat te lo agradezco para que los demás bueno también ustedes si lo pueden ayudar a aaron se lo agradezco un montón es un gran amigo que me en su tiempo me ayudó mucho creando miniaturas la verdad de verdad me ayudó mucho aaron así que si le pueden dar una mano aunque sea suscribiéndose se lo agradezco un montón verdad ya muchísimas gracias si puedes pasar tu canal aaron ahí en el chat para lo que les interese también sube el juego de de sonic force que es otro juego de es otro juego así que bueno si quieren conocerlo bueno él los va a pasar por el directo verdad calculo su canal o al menos yo le pedí por favor si lo puede pasar no digamos gastando la stamina tan 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 recuerden que actividad y se reinicia todos los días esto de acá todos los días se reinició no y que te acepto de las de y después a que es lógico esto que les digo pero bueno por las dudas se los digo no intenten hacer todas las de y después todos los días acá en arena por ahora no puedo pasar del sexto lugar esperemos que en un futuro podemos ganar cuando consigamos una convocar por lo menos al vista y a la que yo calculo que les puedo ganar a estos tres cuando consiga la convocar de gogueta y que el día de mañana que tenga la infinitiza más ciudad de gogueta al mismo tiempo está más fácil va a ser ganado de tu tipo no bueno actualmente llevo más de 150 días jugando y no tengo ninguna convocar por mala suerte siempre participó pero no tengo ninguna que se le va a hacer seguimos esto tiene culta y ya pasó el culo son sólo 10 minutos de culta no sea de tiempo verdad de espera por así decirlo no lo mismo podemos ser los cuatro el primero de oro el segundo de experiencia estos dos de acá abajo son de comida con la diferencia que le uso un cachet verdad que es este acá si puedes exactamente lo que recontra lo que estás peleando bueno te van a dar también fragmentos de esos guerreros además de la comida esto simplemente estando logueado como siempre vamos a ahora con a canjear un poquito por ahí a ver en el change de algo nuevo este no me sirve seguir esperando que pongan uno que realmente me sirva que poquito tenía de esto bueno vamos a comprarlo a ver estos de acá mil 700 estamos bien con este 2 mil 800 y 900 nada no quiero gastar tanto oro en estos más tres la verdad paso la verdad seguimos este cuantos tengo de este ok me faltan unos cuantos todavía a ver tria el tria si estoy comprando de estos cuantos vamos estamos muy cerca de estos de estos dos de acá lo vamos a buscar siete estrellas gente todo para como se dice para conseguir más de speed que es velocidad verdad lo mismo estos dos vamos a buscarlos también siete estrellas para bueno si vamos hay algo más que se pueda cambiar claro tengo que cambiar de esto es lo que pasa lo que vamos a hacer es canjear uno de éste que ya lo tengo reclutado y después vamos a cambiar sólo de éste que nos faltan unos cuantos y cuando tenga reclutado este voy a seguir comprando de estos de acá estos 15 que se realizan por mes y después ahí seguiré comprando de estos buscando los siete estrellas también verdad listo perfecto bueno vamos a comprar acá yo siempre te doy el mismo consejo acá realmente vale la pena comprar como yo estoy comprando te recomiendo exactamente el mismo consejo si tienes mucho oro y quieres comprar esto de acá que yo mi caso lo voy a comprar vale la pena cuando tengas convocar calculo que no vas a comprar de eso pero sí sí estás sin convocar si te recomiendo comprarlo y es malo cuanto tengo de esto está tan barato que creo que lo voy a comprar igual mira demasiado barato bueno este mi consejo de siempre es termina esto antes de acostar o sea dormir porque si lo termina cuando te levantas son durante el día después de noche como que tienes estamina al pedo la tienes que gastar y tú pudiste haberla gastado en esto entonces mi consejo antes de dormir los gastas ahí y lo completas ahí verdad para que ya está está están fiestas intentos de la arena yo sé que a los de adelante no les gano por ahora pero les prometo que cuando tenga una convocar les voy a los voy a partir al medio este tipo bueno gente las convocadas y los de ese peso son las cosas más rotas que hay en este juego literal literal tengo que abrir puertas también eso es otra cosa que me queda como pendiente abrir puertas no bueno qué más podemos hacer bueno vamos a abrir cajitas calculo estas las voy a abrir en otro momento bueno vamos por acá la mayoría de las cajas que abro son de eventos clana titi torneos pero casi todas son de sin duda de torneos y clan la verdad casi todas la mayoría de las cajas de comida que no las he utilizado todavía en algún momento que esté medio al pedo que no tenga nada que hacer durante el día voy a voy a intentar repartir efectivamente sacó esas cajas de comida entre mis guerreros no para poder no sólo para conseguir más velocidad sino para conseguir más poder también no no nos quedaría su logro que crecimiento crecer bueno aumenta tu poder por así decirlo bueno de práctica como éste lo tengo todo julgado estoy intentando publicar este y cuando lo tenga apureado seguiré por los otros dos verdad z alloy vamos a tirar esto los gratis como siempre bien me faltó algo por hacer antes que me olvide tengo cierto el camber este vamos a subirlo un poquito de hecho vamos a utilizar ese camber filtro 16 cambiamos esto vamos a utilizar ese camber para terminar las daily quests diarias por así decirlo a ver dónde está el camber acá está perfecto le hacemos un advance que es lo que me pidió una daily quest hacer un advance por día y tres niveles habrá de listo hay tres niveles y el tema de skills bueno porque no se lo subimos también ahí está y con esto deberíamos haber terminado todas las daily quests perfecto llegamos acá hay tres daily quests completadas facilito las demás no las puedo hacer o no puedo bueno vamos a grow porque pura y como se dice abre después del primer evento del primer evento de nueve colas de perdón de cell game no sé por qué dije nueve colas de cell game qué sé decir tantos juegos en mi canal que ya me estoy terminando me estoy confundiendo soy un desastre bueno seguimos me quedé sin eso voy a tener que empezar a empezar a comprar de vuelta de eso bueno ok vamos por acá este hasta que no tenga seis guerreros naranja más dos no hay chance así que sigamos subiendo este que conseguí más reciente verdad cuál me recomiendas all for one o jimekotoga te recomiendo all for one es que hoy consigo a uno de los dos te recomiendo all for one yo quiero el de convocar específicamente el de zamasu yo te recomiendo más el de gogetta pick aaron por cierto legendario hero revolution tengo 952k de poder en tres meses no tengo convocar ni personajes tops algún consejo ahorra y gasta solamente en los como se dice en los nichas triple s en los convocar y los y los nichas tops ahorra ahorra mucho diamante cabe recalcar que soy free to player sí sí por eso te estoy diciendo ahorra y gasta solamente son los eventos ahorra oro y gasta en los eventos que valga la pena sobre todo convocar y nichas tops que son los que literalmente son los más importantes ahorra porque sin ahorro y teniendo teniendo oro no vas a poder reclutar nada ese es mi consejo juega a los que tengas puestos ahora mismo y ahora el único te digo o sea cuando digo juega los que tengas puesto es los de transición simplemente sube esos y con el tiempo lo va a ir cambiando porque sin recursos es imposible poder conseguir lo mejor de lo mejor del juego y sobre todo no te deprimas porque este juego medio complicado conseguir las cosas la verdad al principio capaz que no te sale no conseguir pocos fragmentos pero ahorra tranquilo que con el tiempo vas a poder conseguirlo y sobre todo la cuenta secundaria también ahorra con tu cuenta secundaria y tira las convocar y los nichas tops y te autodonas de a poquito un fragmento por día esos son los consejos que te doy bueno acá gente los requisitos de niveles son 21 41 61 81 101 o sea son cada 20 niveles como ves baja de nivel cuando cumples esos requisitos pero las estadísticas y el speed no bajan así que no te preocupes y pide menos comida en el bajo pide menos comida así que eso genial verdad intenta repartir si puedes la comida equitativamente entre todos tus guerreros para conseguir un poco más de velocidad perfecto y obviamente si puedes reclutar muchos guerreros te va a servir porque les puedes dar de comer también no bueno vamos a girosaga probemos suerte a ver compramos 5 paquetes como siempre y probemos suerte y probemos suerte igual los rojos los tengo todos activados solamente me sirven para subir estar apps que son estrellitas verdad este puede salir rojo nomás y al lado que tenemos una tirada ahora que no puede salir dorados lo cual no pasó verdad bueno eh calculo que o al menos un startup vamos a poder calculo no? a ver si startup nomás es complicadísimo podemos subir hasta 7 estrellitas no? como ustedes están viendo verdad listo vamos a revisar los animales míticos en inglés acá siempre revisen el alcai destiny para conseguir estas piedras de acá a mi actualmente me da 68 al menos genial aparte de este ataque da bastante poder así que vale la pena subir esto lo tenemos en tier 62 genial 135k de poder nada mal verdad? nada mal so nice bien completamos esto calculo nice lo completamos completadito te ves más bonito que más nos queda por hacer es cierto este nos regalaron un intento en este así que bueno ahí esta perfecto sinceramente ya no me queda más nada que hacer más que gastar ese poco oro que tengo ahí que creo que lo voy a gastar los 12 universos porque no tengo que buscar en que gastar el oro así que bueno no me queda otro en cual quede acá a ver? yo ya ni me acuerdo en cual quede la verdad vamos a revisar a ver a ver este pueden gastar diamantes si quieren acá pero yo te recomiendo solamente el de este lado a ver el Majin Vegeta el Majin Vegeta ya estaba entonces quedamos acá entonces vamos a gastarlo entonces no? gente para poder conseguir más poder a más de estas estadísticas de acá si querés que tu poder realmente se note cuando haces esto hazle advance a estos guerreros y subele estrellitas entonces si vas a notar bastante cuando tome el poder lo vas a notar bastante si nosotros como se dice le damos un clic acá podemos ver acá el tema de extra bonus y podemos ver porcentajes acá entonces acá dice púrpura y también nos dice el tema de estrellitas entonces todo esto se agrega acá al porcentaje más las estadísticas que conseguimos acá que las podemos conseguir con esto de acá verdad? así que si importante lo que te acabo de decir bastante importante la verdad si no tienes reclutado el guerrero y está subiendo esto no vas a notar que te aumenten prácticamente nada te va a aumentar el poder sinceramente si no lo tienes reclutado no? bueno ya está todo esto ya está tengo que acordarme mañana que quedé en esa convocar ¿no? perfecto ya no tenemos más nada que hacer literalmente más nada así que ni siquiera también la tenemos la verdad así que vamos a ir despidiéndonos vamos para acá mientras vamos peleando una, dos o tres peleas verdad? bien, mi nombre es Gonzalo Sosa fue un placer el día de hoy traerles un videíto más de este juego Dragon Ball 2023 llamado Last War Ultimate Fight, Fury Fighter, Dragon Ball Fighter Reveal Fight Combat como lo tengo yo instalado entre otros títulos más porque tiene más títulos si no encuentras el juego lo puedes buscar por APK ok? en Google en Google lo digo por las dudas bien, como siempre la descripción del video voy a dejar el descarajo en mis redes sociales, códigos grupo de WhatsApp, mi canal de Twitch cualquier duda, comentario, sugerencia bienvenidos a la caja de comentarios de YouTube siempre te voy a responder, no te preocupes por eso puede que demore un poco si ves que estoy en directo en stream pero te voy a responder también para mejorar el algoritmo de YouTube por favor si no hay mucha molestia dale un buen like, suscríbete y campanita con la opción toda recuerda que todos los días es un contenido diario tanto este como otros juegos también, si puedes comentar me estarías ayudando porque también eso mejora el algoritmo de YouTube, que significa mejorar el algoritmo de YouTube significa llegar a más personas traer más personas a este juego, nuestro grupo de WhatsApp y a nuestro canal, también recuerden que hay una lista de reproducción de este juego que se llama Fury Fighter Z y vas a encontrar tutoriales para los nuevos reviews de personajes cuales los evaluamos los traducimos, los categorizamos, etc. damos consejos de ellos también también reacción de cuentas de nuestros suscriptores de nuestro canal y también, como se dice los gameplays desde el día 1 hasta el día 2 numerosos y ordenados en horario cronológico de mi cuenta principal que es esta mostrando el progreso de la cuenta y si te puedo dar consejos del evento como el de hoy que te dije que si vale la pena también te lo voy a dar ¿verdad? también por último, lo menos importante recuerden que en YouTube de lunes a viernes siempre que no haya ningún contratiempo o problemas de salud hacemos directos entre las 9 y las 10 de la mañana horario Uruguay y Argentina así que ahí los espero, desde ya muchísimas gracias esperaremos que termine esta pelea y eso es todo por hoy al menos ¿como es ese juego? no lo entiendo este juego ¿cómo decirlo? es 6 vs 6 por turnos tienes que ahorrar el oro o los diamantes dependiendo cual juego es, en este caso son diamantes gastar en los eventos correctos jugar los personajes que te toquen al principio de transición lo más importante es la velocidad entre otras cositas que ahora te digo bueno gente, nos vemos, cuídense